¡Suscríbete al canal! 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 Es una foca, ¿no? Es una foquita. Es una foquita, vale, vale. A ver si voy a estar diciendo que es una foca y luego me dices tú a mitad del programa que no es una foca. Que es un perro, ¿no? Que es un perro. Vamos a empezar contigo con esta pista. Es panel del amor pa' toda la vida. Esta es la pista. Pero así, pa', no lo he dicho mal, ¿eh? Ahí lo vais a ver en la pista, en el panel pa' toda la vida. Ahí va. Empezamos contigo, Leire. ¡Mirale! ¡Mirale! Vale, 25. La S de Sevilla. Vamos a empezar con la S de Sevilla, que está dos veces. Tenemos 50 euros. Compró la A. Compramos directamente la A con estos 50. Nos quedamos con cero. Volvemos a tirar, Leire. ¡Uy! Se me ha quedado un poco... Premio. Pues digo... La N de Navarra. La N de Navarra. Muy bien. Tenemos dos. Levantamos el premio. Es un mini-stepper de 185 euros. Vale. Pues, Andrea, me decías que te gustaba el deporte, ¿no? Sí. Vale, pues mira, este te lo puedes llevar a tu casita para que así no tengas que ir al gimnasio ni nada. Un rato que tengas el libre que no me da tiempo tal media hora. Pues el mini-stepper, perfecto. Muy bien. Te lo llevas y resuelves el panel, que todavía nos queda un poquito, ¿eh? Todavía nos queda. Seguimos tirándole, Leire. Vamos a darle. ¡Ya, Releire! ¡Ya! ¡Ya, Releire! ¡Ya, Releire! ¡Ya, Releire! 75. La L de Lugo. La L de Lugo. Una L. Podemos comprar otra vocal más, si quieres. Voy a comprar la E. Vamos a comprar la E. Hay cinco, ¿no? Sí. Ahora tenemos 25. Tiro. Tiramos otra vez. Comodín. Vale, Comodín, ¿cuál queremos, Leire? La M de Madrid. La M. Dos M. Levantamos también el Comodín. Levantamos el Comodín. Te voy a dejar aquí este y yo me voy a llevar el grande. Vale. Comodín, Comodín. Vamos, Leire. La T de Toledo. La T. También está muy bien. Como tenemos 250 euros y has comprado la A y la E, a lo mejor te interesa comprar alguna otra. La O. La O. Vamos a por la O. Esa sí, seis. Seis. 200 euros, Leire. 75. La Q de queso. La Q de queso. Dos. 350. Voy a comprar la I. Vamos a comprar la I. La I está tres veces. Y resuelvo. Resuelvo. ¿Tiene que ver algo el panel con la pista? ¿O no? No. No, venga, resuelvo. Es que, a ver, la última, que la última tiene, puede ser varias cosas. Entonces, ¿quieres resolverlo o no? Sí, la última pueden ser varias cosas, pero tendré que... Intentarlo. Sí, venga. Vale, si no tenemos comodín. Yo también te quiero, como quieren los gatos. ¿Ves? Claro. Y es que lo sabía, no te podía decir nada, pero lo sabía. Tenemos comodín y tenemos 300 en tu marcador. ¿Lo quieres utilizar o no? Pero claro, tenemos que identificar en qué has fallado. Y la pista es súper importante. Vale, ya la tengo. Voy a usar el comodín. ¿Utilizamos comodín? Sí. Venga, utilizamos comodín. Y... Como siempre, la pista es muy importante. Puedes o resolver otra vez por 300 y con el premio de 185. O sea, tienes ahora mismo un panel de 485. Venga, resuelvo. No hace falta que tires. Si quieres tirar más, tiramos más. Resuelvo, resuelvo. Pero no haría falta tirar. ¿Resolvemos? A ver. Vale. Yo también te quiero, como quieren los patos. Patos. Muy bien, los patos. ¡Qué fallo! Para toda la vida. Bueno. Cuando te he dicho, tiene que ir algo a la pista con el panel y me has dicho, pues no me has puesto cara de bufón calabacín. Digo, pues a lo mejor no. Y sabía. Digo, ¿a qué dicen los gatos? ¿A qué dicen los gatos? Los nervios, los nervios, los nervios. Pues para toda la vida, de ahí venía, de ahí venía. Bueno, pues tenemos entonces los 300 en tu marcador más el premio de 185, que era el Mini Stepper, que te lo quito y ya te lo sumo. 485, más los 100 que tenías, 585. Vamos a jugar al siguiente panel, chicos. Aquí lo tengo. ¿Cómo sube esto de repente? Yo os voy a dejar este gajito aquí. Es un gajo importante, que es el del gajo de recuerda, porque en 2012, concretamente el que se emitió el 20 de septiembre de 2012, con este panel se llevó, Katusha Rego, se llevó 400 euros. O sea, que si vosotros caéis en el gajo de recuerda, resolvéis el panel y os lo lleváis 400 más lo que además consiguéis en vuestro marcador individual, ¿vale? Vamos a por él. Venga, siguiente es el panel de recuerda. Pues aquí tenéis ese gajito que se recuerda, ahí es donde tenéis que intentar caer lo antes posible para ya tenerlo y si resolvéis el panel, entonces os llevaréis lo que consigáis vuestros más los 400 que se llevó Katusha en 2012. Vamos a empezar con esta pista, dice así, impulso incontrolable. Con esta pista se llevó ya los 400 euros. Como tú has ganado Leiro, comenzaremos con Raquel. ¿Tiramos? Vamos allá. La primera cero. No pasa a nadie, me considero Raquel. La R de Roma. Y si está la R, continuamos con el turno. Muy bien. Hay cinco. Ya sabes que no vamos a multiplicar, pero seguimos tirando. Vamos a probar otra vez. ¡Vamos! A ver un poquito más, a ver un poquito más. No. Todo ha pasado del pie de turno. Lo perdemos aquí, Fidel. Voy allá. Doble letra, Fidel. ¿Cuál te apetece? L de Lugo. La L. Hay dos L. Vamos a levantar ese gajo, Fidel. Ese lo levantamos. Te lo dejo aquí y yo me lo voy a dar a ti. Vámonos, Fidel. Vamos allá. Vamos allá. Cero. P de Pamplona. La P. Hay dos P. Y perdemos también el turno. Se lo dejamos a Leire. Que Leire sí que aprovecha bien su ocasión. Vamos a tirar, Leire. Ay, cómo pesa, ¿eh? Gran premio. Vale, primero necesito la consonante y levantaríamos la segunda parte del gran premio. ¿Cuál quieres? La C de casa. La C de casa. Hay una C. Vamos a levantar el premio, que es un robo de cocina de 750 euros. Un buen regalo, ¿verdad? Lo dejamos aquí. Este para ti. Ay, no puedo comprar. Tú tienes... No, ahora mismo no. Pero tú tienes dos gajos ahora mismo a los que podíamos intentar caer, que es el gran premio. Y el recuerda. Y el recuerda. Curiosamente, ahora no puedes caer en ninguno de los dos. Porque están muy cerca los dos. Tiramos. Dale, Leire. Y no puedes comprar, ¿no? Al recuerdo. ¡Voy a la quiebra! Yo creo que la pasamos, ¿eh? Leire, la pasamos. Sí, además caemos en 200. Venga, vamos a por la consonante. ¿La N de Navarra? La N de Navarra. Dos M es 400. Ahora sí puedes comprar. Ahora sí compro. Quiero la A. Vamos a comprar la A, que está cinco veces. Y... Y... ¿Voy a comprar la O? Tienes 3,50, puedes comprar todas las demás. Ahí. Tres. Tenemos 300. Me falta una. Te falta una. ¿Necesitas alguna otra vocal o no? ¿La E? La E. Vamos a comprar la E. Tres. ¡Vamos! ¿La tenemos ya o no, Leire? No. Venga, pues seguimos tirando. Tenemos ese gran premio o no, pero sí que podíamos apuntar al gajo recuerda. Vale. Y ya sabes que ahí están los 400 euros que se llevó Katusha. Ahí lo sabes. Venga, tiramos. ¡Voy a la quiebra! Muy bien. Un por dos. Que también nos viene fenomenal, porque como tienes 250, con que está la consonante nos pondríamos con 500. ¿La Y? La Y. Una, segura ahí. ¡Ah, vale! Voy a comprar la Y. Vamos a comprar la Y. Vamos a por la Y. Tenemos dos. Resuelvo. Si quiere resolver por 450, resolvemos. Pero no ha salido debajo recuerda. O sea, que nos olvidaríamos de los 400 euros del 2012, que este panel se resuelve en 2012. Y tampoco... Bueno, pero el gran premio lo puede seguir intentando en los siguientes paneles. Pasamos del recuerda y resolvemos por 450. Paso del recuerda. Vale, pues por 450, resolvemos. Impulso incontrolable. Ira por el pan y volver con media barra. Es correcta. Muy bien. Muy bien, Leire. Pues resuelvo. Ira por el pan y volver con media barra. Pasa siempre, ¿verdad? Es correcta. Bien, Katusha. Ira por el pan y volver con media barra. Me estabas diciendo en el vídeo que es una pena el recuerda, ¿verdad? Sí, pero... Tampoco lo tenía muy bien puesto, porque estaba aquí. Entonces, claro, tendrías que retirar dos veces y tal. Y eran 450. Me pesa mucho la rueda. Si otra cosa es que llevas 50 euritos, por ejemplo, ¿no? O 75, pues entonces nos arriesgamos a por él. Pero con 450 ya, perderlos, ¿verdad? Pues fijaros que yo siempre digo que me olvido. Muchas veces me olvido de los concursantes, me olvido de los paneles, me olvido de todo. Porque reseteo, ¿no? Pero de este panel me acuerdo. Porque es cierto, pasa siempre. Por lo menos el currusco de arriba siempre te lo comes, ¿verdad? Esto siempre pasa. O sea, a veces vas con media barra, tres cuartos, pero algo de pan siempre cae. Es imposible llegar con la barra entera. Y con la niña ya ni te cuento. Es imposible, claro. Bueno, a ver, tenemos los 450 en tu marcador para colocarte con 1035, mientras que Raquel y Fidel, pues todavía nada, cero. Vamos a jugar al siguiente, que es un panel de la palabra con el pulsador, ¿vale? Chicos, con el pulsador tenemos que intentar encontrar una acción. ¿Preparados? Venga, 100 minutos más. Vamos con ello. Palabra, acción. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Ya, Leire? Voy a decir, ¿cantar? No. ¿Leire? No. No. Seguimos. Nada. ¿Leire? ¿Flotar? Flotar, sí. Ese sí es correcto, flotar. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vale, flotar, sí es correcto. Te colocas con otros 100 euritos más. Mira, pero lo que tiene bueno leiria es que lo intenta, lo intenta, lo intenta. Bueno, está bien, hasta que lo has conseguido. Tienes ya 1135 euros. Siguiente panel es el panel de la letra oculta con este súper comodín. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Venga, pues en cuanto aceptéis con la letra oculta que aparece en verde, yo os doy el súper comodín. Vamos a por el siguiente panel de la letra oculta. Os voy a enseñar primero los que estéis en casa, a ellos no, la letra oculta. Esta de aquí es la que tienen que acertar con truco, entre comillas, truco de belleza. Es la pista que tenemos. Leire, como tú has ganado, comenzamos a jugar contigo, ¿de acuerdo? Ya sabéis que en cuanto acertéis con la letra oculta, en verde os pasa el súper comodín. A por ello, Leire, tiramos. Truco de belleza. ¡Truco de belleza! 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 ¿La S de Sandra? La S. Muy bien, tenemos tres S. Vale. Ahora 225 euros. ¿Compro la A? Compramos la A. ¡Perfecta! ¡Cuatro! 175. 165. ¿Compro la E? La E. ¡Dos! ¡Qué mal! 125. ¿Compramos otra? Voy a comprar la O. Sí, tiene que estar por ahí, seguro. Tres más. Nos hemos quedado con 75. Voy a tirar. Tú dirás si quieres comprar la última o porque te daría para una. Compro la... Venga, compro la I. La I. La I, otras tres. Muy bien. Ya no nos da para más, así que hay que tirar, Leiden. Tenemos 25, tenemos que volver a tirar. ¡Qué mal he tirado! ¡Por Dios! Has tirado mal, sí. ¡Uy, me lo quedo! Has tirado mal, pero como están los dioses contigo hoy, el me lo quedo. Has caído ahí. ¿Q de queso? La Q de queso. Bien vista. Muy bien. Levantamos el me lo quedo. A ver, la foquita esta. ¡Me lo quedo! Está bien, tú haz tu baile y tal. No te preocupes, yo espero. Y tiro, ¿no? Venga, seguimos tirando con 25, sí. Tiramos otra vez. 75. ¿La N de Navarra? N de Navarra. Hay tres Ns. Dos cincuenta. ¿Última vocal o no? Voy a comprar la U, sí. La última. Tiene que estar, porque fíjate si hay por ahí libres. Ahí. Dos, tres, cuatro y cinco. Doscientos euros. Ahora hay que seguir tirándole y hasta resolver. Resuelvo. ¿Resolvemos por doscientos? Bueno, doscientos... La letra oculta no ha salido. Nos queda un montón de consonantes todavía. Unas cuantas, ¿eh? Y la letra oculta todavía no ha salido. No me hagas ni caso. Tiro. ¿No te hago ni caso? Hombre, pues si no te hago caso... Tiro, tiro. Se me había olvidado la letra oculta. Venga, pues tiramos otra vez, ¿vale? Doscientos euros. Doscientos euros. Setenta y cinco. ¿Cuál crees que puede ser la letra? Voy a arriesgarme a por la letra oculta. Venga, ¿cuál crees? La Z de Zaragoza. La Z, a ver si es la Z. Podría ser, ¿eh? Pero no. No es la letra oculta. Quizás han pensado mis compañeros que era demasiado obvio para los concursantes. Así que no. Venga, voy a tirar otra vez. Tiramos otra vez. Tenemos doscientos setenta y cinco ahora. Setenta y cinco. ¿La M de Madrid? A ver si es. A ver si es. Bueno, si no multiplicaríamos por dos, que está muy bien. Tampoco es. No es. Estás jugando bien. Estás tirando bien. Tienes cuatrocientos veinticinco. Voy a tirar la última y si no, resuelvo. La última y si no, lo dejamos, ¿no? Vale, vamos a intentar la última. Tenemos que pasar esa quiebra y no llegar al pie de turno o bien pasar ese pie de turno. No sé. Tú lo estás tirando muy bien. No te digo nada. Venga, Leire. Vamos a darle. Pues pesa un montón, ¿eh? ¡A ver si es la letra oculta! 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 La C de casa. La C, aunque no sea esta repetida cuatro veces, que nos viene muy bien, ¿eh? No es. No es. No es. Pero yo también hubiera dicho la C porque estaba cuatro veces y te has puesto con setecientos veinticinco. Lo bueno de todo esto es que cada vez te quedan menos consonantes y alguna tendrá que ser ya. Lo malo es que si seguimos tirando y quedamos en la quiebra, ahora perderíamos setecientos veinticinco. Resuelvo. Pasamos de la oculta. Resuelvo, resuelvo. Dime, espera. Dime al oído tú cuál crees que es ahora. ¿Acumular cosméticos? No, no, no. Vale, te oculta. La L. Vamos a ver. ¿Vas a resolver? Sí. Si esa está en verde, nos tiramos un poco de los pelos, pero solo un poquito, ¿eh? Ya, pero no. Resolvemos, ¿no, Leiré? Por siete veinticinco, venga. Acumular cosméticos que no utilizas nunca. Muy bien, es correcta. Acumular cosméticos. ¡La L! ¡La L! ¡La L! Bueno, tengo el meloquedo. Era esa, la L. Te quedaba una tiradita porque la L es la que me ha echado al oído, que es la que la habéis oído en casa. Pero bueno, era complicado porque perder setecientos veinticinco por un supercomodín a lo mejor no merecía la pena, ¿eh? Está muy bien. Te lo sumamos. Y la quebra estaba ahí. Sigues la primera con mil ochocientos sesenta. Más que nada porque Raquel y Fidel te están mirando con envidia. Claro, no nos dejan nada. Ahí. Tienen cero y cero. De mi manera. Vamos a jugar al siguiente. Venga, a ver si esta que es una prueba de velocidad, a ver si lo resolves. De acuerdo, chicos, es una prueba de velocidad, pero cuesta, vale, trescientos euritos porque entra con Orange. Vamos a jugar al siguiente, que es prueba de velocidad patrocinada por Orange. Trescientos más. Pues eso, como os decía, vamos a jugar ahora la prueba de velocidad patrocinada por Orange. Y quien resuelva este panel se va a llevar trescientos euros premio de Orange. Os doy la pista, preparados, vamos con el pulsador, chicos. La pista es Piensa en futuro. Ahí está. Fidel. ¿Lo que ahorras hoy te alimentará mañana? No. No, no es correcta, no. Fidel. ¿Lo que ahorres hoy te alimentará mañana? Sí, eso sí es correcto. Muy bien, muy bien, Fidel. Podría haber sido también, ¿eh? Lo que ahorras hoy te alimentará mañana, pero el panel correcto era lo que ahorres hoy te alimentará mañana. Que como siempre, todos estos consejos que nos dan de Orange tienen toda la razón del mundo, ¿verdad? Hay que ahorrar para luego el día de mañana. Bueno, mirad, os cuento. A todos nos gusta poder ahorrar al final del mes, ¿verdad que sí? Pues ahora, con mi fijo de Orange tienes llamadas. A todos los fijos nacionales, las 24 horas por tan solo 12,10 euros al mes, como lo estás oyendo. Piensa en todo lo que te vas a ahorrar. Con mi fijo de Orange, primero, mantienes el número fijo de toda la vida. Segundo, no necesitas hacer instalaciones. Y tercero, puedes incluir llamadas ilimitadas las 24 horas a móviles por solamente 5,90 euros más. Con mi fijo de Orange, todo son facilidades. Además, contratando mi fijo, te llevas este fantástico teléfono gratis que puedes llevarte contigo a cualquier lado para no perder ninguna llamada cuando no estés en casa. Así que, venga, anímate y llama ya a este teléfono, que es gratis, ¿eh? El 900, 906, 239 o pásate por tu tienda Orange más cercana y apúntate a esta oferta. Mi fijo de Orange es la forma más sencilla de ahorrar en el teléfono de casa. Ahora, recuerda, con mi fijo, ahora tienes llamadas a todos los fijos nacionales las 24 horas por tan solo 12,10 euros al mes. Llama gratis al 900, 906, 239. Los 300 para ti, Fidel, y nos hemos estrenado ya. Muy bien. Ha estado un poquito más lenta de lo normal, Leire, y te ha dejado a ti pulsar dos veces y tenemos ya 300 euros. Esto hace además que juegues tú el siguiente panel, que lo empiezas a jugar tú. Molas Mazo, esta es la pista que tenemos. Así que arrancamos contigo, Fidel. Vamos a aprovecharlo. Venga, Molas Mazo, tirar. Voy. Todas las vocales, ¿cuál te apetece? S de Sevilla. La S de Sevilla. Vale, hay tres. S para ti, y ahora para mí. Te me lo digo, gracias. Lo uso. No lo imaginaba, venga. Doy la vuelta y me lo llevo. Utilizamos todas las vocales. Bueno, ya se ve el panel de otra manera, ¿verdad, Fidel? Ahora ya todo consonante. Venga, seguimos tirando, dale. Más claro. Más claro ese es. Vale, Lomónaco. La N de Navarra. La N de Navarra. Hay dos. Para no levantamos el gajito, pero primero tú escúchame atentamente lo que tengo que decirte sobre Lomónaco. Perfecto. De la mano de Lomónaco, de quien si no, llega a tu casa el colchón que cambiará tu vida. Eco10, así se llama. 10 porque está fabricado con materiales ecológicos, naturales y antiestáticos. Ahora tu dormitorio será un paraíso natural. 10 por ser el único colchón en el mercado con el núcleo de criolátex, un nuevo material que Lomónaco ha patentado exclusivamente para ti y que se adapta a tu cuerpo y a tu manera de dormir. Y 10 por sus partículas termorreguladoras que proporcionan una temperatura óptima y evitan que ahora que llega el calor notes esa molesta acumulación térmica. Prepárate para conseguir el descanso total con el colchón Eco10. Puede ser tuyo desde solamente 18 euros al mes, como lo oyes, tu nuevo Eco10 desde solamente 18 euros al mes. Llama ya a Lomónaco, al teléfono Lomónaco, que es gratis, en 984-24-34, porque cambiar de colchón es cambiar de vida. Levantamos el gajito, Fidel. Levantalo. Vale, nos quedaría alguna consonante más en el panel para resolverlo y te llevarías los productos de Lomónaco, ¿de acuerdo? Que valen 300 euros. Ok. ¿Seguimos tirando? Venga, vamos a darle. ¡Ey! 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 La C de Cáceres. ¡Ey! 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 Resuelvo. ¿Resolvemos? Vale, seguimos un panel de 450 en total. Vamos a ponerlo. Contigo lo paso mejor que pisando charcos. ¡Muy bien! ¡Es correcto, Fidel! Contigo lo paso mejor que pisando charcos. ¡Ey! 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 Esto no. Te lo voy a sumar Todos los niños pequeños como les gusta Y como nos gustaba a nosotros también pisar charcos No sé que tenía eso, pero es verdad que Y se te quedaban arrugados en las gotas estas de goma Qué chulo era Y qué faenas para los padres ahora cuando lo hacen los niños Tenemos 150 de ahí, más los 300 de lo Mónaco 450, más los 300 que tenías Te colocas ahora mismo con 750 Que hemos espabilado un poco, ¿eh? Muy bien Vale, vamos a jugar un titular loco Es el siguiente panel que tenemos con el pulsador Ya sabéis que todos los titulares locos son de 100 euros ¿Vamos a por él? Venga, ahí está, siguiente, 100 más con el titular loco Fidel Crea una máquina para hablar en público No Leire Crea una Ma... No Seguimos Fidel Crea una máscara para hablar en público Eso sí es bueno, Fidel, muy bien Muy bien Oye, llevas tres seguidos ya, ¿eh? Hemos ido enlazando poquito a poco Tres paneles seguidos para ti Y 850 Pues fijaros, esto merece la pena, ¿eh? Que lo veáis también en el Instagram de la ruleta Y en el Facebook de la ruleta Porque pondremos ahora mismo el dibujito A la foto La artista nipona Tonomi Sayuda Ha inventado la máscara del alma Que según ella permite que el usuario Se sienta como un personaje De dibujos animados O un superhéroe enmascarado Y que pueda hablar en público sin estrés En definitiva Es un casco Que hace que te despojes de tus miedos Y te da seguridad Y además el casco Bueno, lo pondremos ahora mismo Pero para que lo veáis vosotros Fijaros Parece un teletamio Parece un teletamio Ya veis vosotros Esto es lo que te tiene que hacer Yo creo que Sientes tanto Tanta vergüenza Tanto ridículo Al verte con este puesto Que el hablar te da igual ya En público Te da lo mismo No sientes ninguna vergüenza Vamos a sumarte los 100 euritos Que te colocas con 850 Fidel Y el siguiente Arrancas tú Espera que se ponga esto bien Así Arrancas tú el siguiente Que dice ejercicio cardiovascular Esta es la pista que tenemos Ok Empezamos contigo ¿Vale Fidel? Venga, a tirar Ejercicio cardiovascular ¡Fidel! Vale, una interrogación ¿Cuál quieres Fidel? La L de Lugo La L de Lugo Pues dos L's Espera que antes de levantarlo Te digo lo que puede haber debajo Puede haber un pier de turno Puede haber 300 euros O puede haber un comodín Levanto Levantamos Vale Levantamos la interrogación Y tenemos Un comodín Te lo dejo aquí también Acuérdate de la doble letra Cuando caigamos por ejemplo En 200, 150 O la de 1000 ¿Seguimos tirando? Tenemos 0 Fidel Hay que tirar Ah bueno, claro que tenemos 0 75 La S de Sevilla La S Una S Compro la E De España Vamos a comprar la E Muy bien, muy bien 5 Tenemos 25 Y sigo tirando Y seguimos tirando Vamos a perder el turno A lo mejor A lo mejor Por la pasta que tienes En tu marcador No merece la pena Utilizar el comodín Pero como estás en racha No sé si lo quieres utilizar Ya, pero tiene el meloquedo Igual te lo quita Igual me lo quita Voy a usarlo Y sobre todo que estás en racha Buena Claro que sí ¿Sí? ¿Lo utilizamos? Venga Pues lo utilizamos Antes que me lo quite Vale pues Eso ha estado bien visto Fidel Porque con el meloquedo Te lo puede mangar Si es verdad Tiramos Mira esto Que nos vamos a llevar por delante De momento Los 100 euros ¿Dónde has caído? La N de Navarra La N de Navarra Hay dos Muy bien Venga A partir de aquí Empezamos a construir otra vez el panel Tenemos 225 Compro la A Compramos la A Tres Si quieres más podemos comprar Que tienes 175 La O también La O Otras dos Ahora 125 Fidel Sigo tirando Seguimos 75 La T de Teruel La T Muy bien Tres Ya solamente con la cifra Que llevas en tu marcador 350 Mereció la pena utilizar el comodín Sigo tirando Vamos a por ello Ahora 50 La C de Cáceres La C también es buena Y está dos veces 450 Ejercicio cardiovascular La primera no la tengo Venga compro la I Podemos comprar la I Vale Compramos con 450 Dos I No es tal y como lo entendemos El ejercicio cardiovascular Es otra forma Resuelve Pero tiene mucha razón ¿Resolvemos? Voy a resolver Sí Por 400 te vale Por 400 me vale Venga vamos a por ello Ejercicio cardiovascular Mirar el saldo de tu cuenta corriente Muy bien es correcta Mirar el saldo de tu cuenta corriente Gracias Gracias Sobre todo si lo miras a final de mes Es que es como correr o andar en bici Se te ponen las pulsaciones a 140 Además tienes la costumbre de cobrarte todo al final Al final Al final Bueno está bien el panel Tienes ya 1250 euros Íbamos tan lejos del aire que parecía inalcanzable Pero poquito a poco le estamos alcanzando Porque ella tiene 1860 y tú 1250 euros Y ha merecido la pena el comodín ¿verdad? De acuerdo Vale jugamos el siguiente que es un molestas tío Querido corrector Ostras con el corrector Vaya malas jugadas que nos pase el corrector Querido corrector Fidel Bueno no es de eso Pero yo lo he dicho porque sí Ah no es de eso ¿no? Esto me pasa por no leer los paneles Creía que era el corrector del WhatsApp Pero no tiene nada que ver Pero bueno ya lo he dejado caer ahí Da igual Fidel tú has ganado Comenzamos contigo Leire Vamos a tirar Cien La S de Sofía La S Muy bien Hay 7 700 euros Bueno bueno Pues voy a comprar Y compramos ¿vale? ¿Cuál quieres? La A Compramos la A Tres Tú a la hora de tirar Leire Tienes que mirar la segunda parte del gran premio Que llevas con la primera desde el principio del programa La E Compramos también la E Que también otras siete 600 La O La O Cuatro Tienes 550 ahora Voy a tener que tirar porque no me la sé Venga pues tiramos otra ¿Cómo pesa? ¿Cómo pesa? Bueno Cero ahora La N de Navarra La N de Navarra Hay dos Sigues igual Con 550 euros Voy a comprar La La I La I Dos I es Y te quedaría una por comprar Si la quieres la compramos Y si no tiramos con 500 Lo que tú me digas Leire Si la compro la U La U Compramos la U Tres Y ahora ya hay que tirar o resolver Porque tienes 450 euros Si no la ves tiramos Voy a tirar Vale Pues tiramos No, 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 no Ay, qué pena Qué pena Yo creo que es la primera quiebra en la que caes Es la primera en todo el programa Y perdemos 450 euros y perdemos el turno también Raquel, hombre Raquel, hola ¿Cómo estás? Por fin, por fin Raquel, estás aquí A ver Vamos a tirar Muy bien, ahora 100 Muy bien, Raquel Venga, a ver si podemos resolver este panel La R La R Vale, hay una Venga, por otra Pues a lo mejor tenemos toda la suerte esa que necesitabas No Se nos hubieran pasado todos nuestros males Si hubieras quedado un poquito más atrás en la de mil Ya lo teníamos todo Ya estábamos a la altura de Fidel y de Leire Esperemos que haya una quiebra Hemos perdido el turno Vamos contigo, Fidel Tiramos Vamos a ello Empiezas desde cero 50, Fidel La T de Teruel La T Cuatro T Doscientos euros Es lo que tienes ahora mismo La tienes, ¿no? La tengo, pero... Y no sabes si resolverlo o no Voy a tirar ¿Vas a tirar otra más? Sí Vamos allá Ese hubiera estado muy bien Mejor que esta Pero bueno, 25 A ver, ¿cuál? La D de Dinamarca La D Una D Doscientos veinticinco Fidel Sigo tirando Seguimos tirando Sí 50 La M de Madrid La M Muy bien Una M Doscientos setenta y cinco Voy a resolver ya ¿Sí? ¿Lo tenemos? Sí Venga, pues por doscientos setenta y cinco Vamos a resolverlo Molestas, tío Querido corrector Que no tiene nada que ver Lo que yo he empezado diciendo El panel Vamos a por ello, Fidel No empieces todas tus respuestas Con te equivocas Muy bien Es correcta, Fidel Pues eso molesta muchísimo Es verdad Estar con alguien al lado Que cada cosa que dices Igual te puedes equivocar Pero cada cosa que digas No, te equivocas Ostras, que empezar la frase así ya Mal rollo, ¿verdad? Pues no, mira Yo creo que igual es mejor que dije Pero que te equivocas directamente Con tanta sentencia ahí Así es la tecnología Tenemos doscientos setenta y cinco Masas que sumarte a lo que ya tenías Estás muy cerca de Leire Ella tiene mil ochocientos sesenta Y tú mil quinientos veinticinco Vamos a ver qué pasa En el último panel Que es el de los mil euros A ver si Raquel se puede llevar algo Incluso Raquel Si quedas en el bote Tú imagínate que Muchas veces conseguimos Un bote de dos mil euros Sería perfecto Para que tú pases a la final también O sea, con un solo panel Y bueno Pasarías a jugar la final Y si no, lo que nos llevemos Pero algo Sería bueno llevarse Vamos a por él El último, el de los mil El panel con bote Como ha ganado Fidel Vamos a empezar a jugar Este panel con bote Con Leire Y con esta pista La pista La pista está muy bien A ver Porque el panel es brutal Pruébalo Y nos cuentas Pero hay que probar esto Vamos a resolverlo Y luego lo comentamos un poco Pruébalo y nos cuentas Vamos a tirar Empezamos contigo Leire No, no, no Esa era la buena tuya Porque tiene la segunda parte El gran premio El robot de cocina De 750 Ahora por 25 La R La R De Roma Sí, dos R's 50 euros O una boca Lo seguimos tirando Compró la A Comprámosla Qué bien Ocho Ocho A es para ti Con estos 50 Que habías acumulado Ahora volvemos a cero O sea que hay que tirar Dale Leire 25 La S De Sonia También está la S Otras cuatro veces Tenemos 100 ahora Vale Compró la E La E Dos No tengo para comprar Sí, tienes 50 más Podrías comprar otra vocal Compró la O También los quieres emplear Vale Pues hay 3 O's Ahora sí que vuelves a tener cero Así que tenemos que volver a tirar Leire A ver si caigo en el gran premio 25 La D de Dinamarca La D 3D 75 75 Vale Compró la I La I Otras tres 25 Vale Hay que tirar Vamos al bote Venga ¿Vamos al bote? Vale Vamos al bote Porque parece que lo tenemos Nos hemos pasado Y vamos a jugar por 50 La P La P Una P Si vamos al bote Es porque tienes el panel ya Fijo, ¿no? No tengo Al bote o al Podemos hacer Tirar una muy fuerte Muy fuerte A ver si llegas al bote Lo tienes justamente En frente de Raquel Vale Pero quiero usar el meloquedo Para la doble letra Por si acaso Por si acaso Porque como ya se acaba Sí Utilizamos el meloquedo Vale Venga Pues la doble letra Es tuya Bueno, ahora tenemos La opción El bote igual está muy lejos Imposible Pero lo que sí tienes cerca Es el gran premio Que hay 750 euros En el segundo bajo ¿Vamos a por él? Sí Vale No has llegado, ¿eh? No está mal la cifra Pero hemos llegado a la gran premio Bueno 150 La T de Teruel La T Muy bien Hay tres Muy bien Doble letra Que para eso lo hemos robado Y voy a decir La L de Lugo Y vas a decir la L Que también está refe Pues te acabas de forrar 975 Resuelvo El bote El bote está muy bien, ¿eh? Resuelvo No me líes No me líes No te lío Yo no te quiero liar Digo que el bote está muy bien Y además tenemos 2.175 Lo tienes a mitad de tirada Justamente a la mitad Ya, pero es que no tengo fuerza, Jorge Está cerca del pierde turno Y es verdad que no tenemos comodín Y tenemos en tu marcador 975 Pasamos del bote Y nos quedamos con los 975 Fijos ¡Ay, qué hago! ¡Ay, qué hago! ¡Qué hago! Venga Voy a tirar una Ya, pero claro Pero claro Aquí el colega Te dice la frase mágica Le está diciendo Aquí has venido Tú aquí has venido Aquí has venido Aquí has venido a jugar Pues tira el bote ¡Venga! Claro, con esa frase Te ha animado a tirar, ¿no? Tiro una, venga Tiro una Pero hay un problema Que si pierdes turno No hay comodín Y él no se lleva los 975 Él quiere que tires Pero... Venga, tiro una ¿Tiramos una? Venga, ánimo Tiramos una Por el bote Un poco más, un poco ¡Ay, qué mal! ¡Ay, la ayuda final! Bueno, bueno Esa tirada Es que ni valdría, ¿eh? Leiré ¡Qué mal! Esa tirada No sé para qué ha sido Fatal 75 La B de Barcelona La B Muy bien, hay dos Bs 1125 Y ahora sí recuerdo Ahora ya no hay posibilidad De ir al bote más Porque ya nada Claro, el tío te decía que tirarás Pero para que apuntaras al bote Si es que no tengo fuerza Pesa un montón, ¿eh? Vamos a estar muy flojito queriendo A toda la gente que vaya a venir Que sepáis que pesa un montón ¿Quién nos está haciendo? ¿Chantaje, boicot o algo De un programa? No, no, no Pero para que... No vengáis a la ruleta No vengáis Que pesa muchísimo Sí, sí, sí Venid todos Pero ponedos muy fuerte Desayunar bien Antes de... Pues te vas a llevar una pasta Tanto que hablas Venga A ver, resolvemos Leire Bocadillo de sobrazada Miel y patatas fritas Es correcta Buenísimo, está muy rico Para ti Para ti Y para ti Es que por más que he intentado Se me va... Bueno, pero esto lo hacemos queriendo Para que además de que os llevéis dinero Hagáis un poquito de ejercicio Y os vayáis ahí con el hombro Y el brazo fuerte Está bien Está muy bien Lo hacemos por vosotros Mira El panel El panel ¿Habéis probado alguna vez El bocadillo este? No, pero lo... Pues lo probáis y me lo contáis luego Porque yo no lo voy a probar Hombre, la sobrazada con miel está buena Eso es bueno para el abdomen Pero para tener un solo abdomen Así En vez de tener unos cuantos así Es para tener uno solo Bocadillo de quera Ah, mira, ahí está Sobrazada, miel Y encima, claro Para siempre le pones patatas fritas Para que esté más jugoso Muy bien Vale Pues lo probáis y me lo contáis 1.125 de aquí Más lo que ya tenías Te vas y no vengáis, ¿eh? No vengáis que pesa mucho la ruleta Pero ella por si acaso Se va con 2.985 Ahora vengo Raquel, guapa Lo siento mucho Mala suerte Es que no me ha llegado En vez de cero ya sabes Que nos damos con 100 euritos Que nunca te vas con cero Pero nos damos con 100 euros Y con el juego para que disfrutes en casa ¿Vale? Para tomarme unos cortitos en mi pueblo Un placer haberte conocido Que vaya muy bien Gracias Fidel, menos mal Que hemos tenido 3 paneles buenos Ahora tú la rachita buena Nos ha dejado ahí Leire Y te vas a casa Que está muy bien Con 1.525 Y 3 paneles resueltos Y el juego para que sigas jugando en casa ¿De acuerdo? Un placer Fidel Que vaya muy bien Gracias Deja todo Dejamos todo Y nos vemos por aquí Leire Pues mira Esta pesa bastante menos Leire Sí, sí Ya veo, ya veo Esta pesa muy poquito Así que le puedes dar todo lo fuerte que quieras ¿De acuerdo? Venga Vamos a tirar Y cogemos solo Bien Mejor ¿no? Esta mejor Nos quedamos en el sobre amarillo Ahí está Mío Vale Bueno, jugamos con 3 vestidos Esta es la pista Leire 3 vestidos A ver si nos conocemos Tenemos así el panel La pista Que te acabo de dar Y ahora vamos con lo importante Las consonantes nuestras La R, la S, la F Y la Y Nuestra única vocal La O Pues menos mal Claro, lo importante Vale Tus 3 consonantes Leire Y tu única vocal Vamos a poner La N N de Navarra La L La L Y la T Y la T Vale Una vocal La A La A Vamos a ver que tal están Porque como no es muy largo el panel Claro, tampoco iba a haber muchas Era complicado A mi me gusta Estos están en largos también 10 segundos y tiempo 3 vestidos Ni idea Ni idea Ni idea Ni idea Ni idea y mira que Ni idea Mira, nada Túnica, tubo Y el pichi El pichi El pichi Que es un vestido sin mangas Que se pone sobre una blusa O sobre un jersey La túnica Bueno, una túnica Ya sabemos todo lo que es Y el tubo Que se ajusta mucho ahí a la silueta Uno de estos que se pone Gracias Laura De esos así De tubito ¿Verdad? Esos son los 3 vestidos que teníamos Que claro, con las consonantes que teníamos Nosotros que te habíamos dado Y las que tenías tú Pues no Era muy difícil haberla acertado Sobre todo la primera que era el pichi Aquí teníamos Pues 3.500 euros Que había en este sobre Aquí están los 3.500 Que no van a poder ser Laura, había un coche por aquí, ¿verdad? Había un coche, sí Creo que está Hay un coche Más que había Hay un coche En otro sobre amarillo En la E Tenemos ese coche Que estaba aquí detrás Ahí está Bueno Qué bien Pues nada Que nos vamos Gracias a todos chicos Por habernos animado Como siempre también Se va con casi 3.000 euros 2.985 Disfrútalos Leire Sí, muchas gracias Que vaya muy bien Gracias por haber jugado también con nosotros ¿Y qué nos tocará? ¿Qué nos toca ahora? Arguiñanos Press El chiste y los Simpsons El chiste, sobre todo el chiste Que siempre cuentas chistecito arguiñano Perfecto Hasta mañana familias Que vaya bien Un beso Nos vemos mañana Adiós El chiste es lo mejor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.